Hola, soy la directora Judy Calderón con los últimos anuncios del año 2021. Estos son los anuncios de la semana del 13 de diciembre. Quiero empezar con dar el sentido pésame para una leyenda de la comunidad latina, el señor Vicente Fernández que falleció este fin de semana en paz descanse. Crossroads, por favor revise su correo electrónico para el boletín informativo para padres de este mes. En enero tendremos una junta virtual para todas las familias para quienes recomendamos que sus estudiantes regresen al aprendizaje en persona. Más información está disponible en el boletín. Varios acuerdos maestros no han sido entregados a tiempo. Este requisito estatal debería ser completado para que su alumno permanezca en programa. Por favor revise su correo electrónico y completa documento cuanto antes. Este es el fin del primer semestre para los grados de 6 a 12 plus. Por favor entrega todo trabajo antes de las 10 y media el miércoles. No habrá excepciones ni excepciones. Bridge Point, los ensayos para el concurso para ganar computadora deben ser entregadas hoy. Felicitaciones al cuarto periodo del señor Wall por ganar la colección de comida. Su celebración será mañana. Nuestro evento de PBIS es el miércoles. Entrega dos boletos azules para participar. Y el miércoles es un día regular, no mínimo. El horario es de 8 y media a las 2.37 de la tarde con el evento y concurso de disfraces de invierno. Será a las 11.28 hasta las 12 y media. La sesión de invierno está en marcha en New York Door Education. Por favor visita nuestra web página o en la oficina de educación de adultos para registrarse. Si tienes 18 años y estás listo o lista para progresar a un ambiente escolar más flexible con otros mayores de edad. Hay opciones de día, tarde y virtual disponible y ya conocen a la directora. Recordatorios adicionales, la clínica de vacunas de COVID gratuita que regresa el 27 y el 29 de este mes. Visita nuestra página para nuestra información y que tengan un buen descanso. Nos vemos en 2022. Adiós.